La Argentina ha crecido como nunca en los últimos 200 años, ha crecido realmente a cifras inéditas, y creo que Argentina puede seguir creciendo a estas cifras hasta que se estabilice en cifras de 5, 6, 7%, que son cifras razonables para seguir presentando hacia el futuro. Así que Argentina ha consolidado un modelo realmente de producción y trabajo. Yo recuerdo cuando en el año 2000 decíamos que desde la crisis se salía con producción y consumo, yo en ese momento era Presidente de la UIA, y bueno, la historia nos demostró que así se ha podido salir de la crisis, con producción, trabajo, consumo, y creo que la votación del día de ayer ha demostrado el apoyo fuerte a este modelo, creo que este modelo hay que profundizarlo mucho, mucho más, y creo que la Presidenta hoy se le ha dado todo ese respaldo y todo ese aval, y creo que también ha tenido un acto de humildad en llamar a un diálogo permanente con la oposición. Así que con todos los sectores inclusive de la sociedad. Así que me parece que realmente eso es importante, tenemos una Argentina con un futuro realmente espléndido. Durante la década de los 90 lo que sufrimos es lo que decimos a veces, que es el industricidio en la Argentina, y las pymes después del 2003 pudimos empezar a florecer en todas las provincias argentinas. Yo creo que el modelo apuesta claramente a la industrialización, y en ese sentido una pyme que muchas veces en un contexto internacional donde hay grandes conglomerados de empresas grandes, en donde en ciertos mercados a las pymes les cuesta jugar, bueno, esto fue como una invitación a venir, que acá hay un partido que podés jugar. En el 2001 la industria metalúrgica empleó 80.000 personas, y hoy estamos cerca de los 250.000. La cantidad de empresas creció aproximadamente un 105-110%. Esa es la realidad. Es decir, antes de 2003 la pequeña y mediana industria metalúrgica no tenía destino. Se dicen muchas cosas, pero la verdad que lo incontrastable es lo que ha pasado y lo que la gente ha expresado en las urnas. En ese sentido entonces creo que cada vez que se castiga o se cuestiona, yo no diría castiga, se cuestiona el modelo, en realidad es evidente que para un poco más de la mayoría de la población este es el modelo. Gracias por ver el video.